Carlos, hijo, me tiene que dar tiempo de reposar la cerveza, no de reposar la comida. Pista, pista. A volar, a volar. Voy a... Carlos, venga, a volar lo que lo veis. A volar, Carlos. A volar. Voy a reventarlo arriba. Voy a reventarlo arriba, fíjese. Vamos, vamos a llegar. Voy a reventarlo arriba, fíjese. Vamos, vamos. Vamos. Páralo. Páralo. Un segundo. Eso. Fíjese. 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 Víjese. Víjese. No pasa nada. No pasa nada. Ustedes no funcionan a los coces, ¿eh? Ustedes a los coces no se les cae. Que no se les cae, hombre. Tienes cuidado. Gracias.